El presidente chino Xi Jinping se ha dirigido al Foro de París sobre la Paz a través de un mensaje grabado en vídeo. Este año el evento se centra en la respuesta global frente a la COVID-19. El presidente Xi Jinping ha pedido respeto por la ciencia y esfuerzos conjuntos para combatir la pandemia. Escuchemos lo que dijo al respecto. El coronavirus sigue haciendo estragos por todo el mundo. Necesitamos situar a la gente y a la vida en primer lugar. Dar prioridad al bienestar de la población. Respetar la ciencia y diseñar una respuesta más dirigida y concentrada. Necesitamos asimismo potenciar el liderazgo de la Organización Mundial de la Salud a la hora de facilitar una respuesta global contra la COVID-19. China seguirá compartiendo con los demás su experiencia de contención del virus y sus conocimientos en diagnóstico y tratamiento. Y seguirá ofreciendo asistencia en lo que a suministros médicos esenciales se refiere. Gracias. Gracias.